Una de las cosas más divertidas y tediosas de Mario 64 es ir detrás del conejo. Sí, sí, hay un conejo suelto por ahí y bueno, pues Mario va detrás todo el rato y cuesta mucho cogerlo, no te creas que no. Pero al final, después de mucho intento, ahí lo tienes. Conejito cogido. Y mira que feo el conejo, tiene una cara de empanado. Anda Mario, búscate otro conejo mejor.